Y ya llegó el ambiente A que bailes de caballito Y ya sabes Así fue Los rojos Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? No bailes de caballito Que te voy a regañar No bailes de caballito Que te voy a regañar Cuando llegas al baile ¿Qué te dice tu papacito? Cuando llegas al baile ¿Qué te dice tu papacito? Vente mamacita A bailar de caballito Vente mamacita A bailar de caballito Te toma bien apretada Te coge por la cintura Te toma bien apretada Te coge por la cintura Tú mueves muy bien los hombros Y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombros Y la cadera con sabrosura Luego te dice al oído Ay, chiquitita linda Pechocha, pepio, mamá Cómo te quiere tu papá Ay, chiquitita linda Pechocha, pepio, mamá Cómo te quiere tu papá Ay, chiquitita linda Pechocha, pepio, mamá Cómo te quiere tu papá ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que todo ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Onta Lupita! Ya llegó Lupita ¿Qué le pasa a Lupita?